Bueno chicas, pues ya me relajé un poco, ya estoy mejor respecto a lo que vieron en vivo, la verdad que me da muchísima vergüenza todo eso, pero bueno, solo quiero que sepan que estoy bien y ya no va a ser como las veces anteriores, en las que era una bola y una bola de hablar y de hablar y él dice, yo digo, nada de esto va a ser así, y claro que voy a denunciar, en cuanto llegue a México interpondré una denuncia y todo se llevará ante un juez, para todas las chicas que me exigen ver videos, claro que tengo videos en las que demuestran, tengo dos videos, dos, no es uno, son dos videos y fotos del maltrato, entonces no voy a exhibir nada de eso en redes sociales, lo llevaré ante un juez y que el juez determine que es lo que se tiene que hacer. Entonces simplemente yo quiero pasar la página, no voy a exponer aquí todas las pruebas que tengo en su contra, porque no son ustedes ni las redes las que van a determinar si soy la víctima o si él es la víctima, eso lo va a determinar un juez, y punto. Ya no, yo ya viví este tipo de cosas y no las quiero volver a vivir, esta vez voy a denunciar, y voy a denunciar a todas aquellas exparejas y personas que alguna vez me han dañado, así de simple, yo ya no voy a lidiar con la opinión pública, quieren opinar a favor o en contra, digan lo que quieran, esto lo va a determinar un juez, y un juez es el que va a decidir si ese hombre se va a la cárcel y va a pagar por el daño que me haya hecho, punto. Y nada chicas, quiero pasar la página, ya basta, tengo cosas que hacer, tengo compromisos, tengo muchas más cosas en que enfocarme, y no quiero que esta persona siga robando de mi energía, creo que ya fue suficiente. Por favor entiendan, yo ya me informé con mi abogado, porque en cuanto yo llegue a México voy a interponer la denuncia, y él me pidió que por favor no divulgue los videos, porque esas son nuestras pruebas más fuertes para irnos con el juez. Así que es claro que yo no lo voy a divulgar a un youtuber que quiere monetizar con mi sufrimiento. I'm so sorry, no se las voy a dar, y menos si me está presionando con que va a ser un video poniéndose del lado de mi expareja, a la cual, literal, tengo fotos de los moretones, de los golpes. Aquí les voy a dejar las fotos de los moretones, inclusive hay otro video que tengo en el que también me agredió, que me lanzó una botella en la cara, en frente de Alexia, y en frente de un amigo de Alexia, y el amigo de Alexia me defendió, y este, mi expareja, lo empezó a agarrar a golpes, y le dejó una mordida horrible en la espalda. Yo tengo fotos de absolutamente todo lo que pasó, pero mi mayor prueba, que son los videos, se los voy a dejar al juez, porque no quiero que luego no lo tomen en cuenta, porque está en redes sociales. Así que no, por más que Dallas o cualquier otro periodista o youtuber me quiera presionar, o inclusive mis propios haters me quieran presionar a sacar esos videos, entiendan que yo no voy a desperdiciar mis únicas pruebas que tengo ante un juez de todos los maltratos que me hizo mi expareja. Ya basta, dejen de presionarme, yo voy a interponer la denuncia, y ustedes van a ver, cuando la justicia tome su mano, cuando la justicia haga lo que tenga que hacer, ahí es cuando se darán cuenta quién tenía la razón, quieren creerme, no quieren creerme, adelante. Eso es ante un juez, no ante la opinión pública, me vale verga lo que quieran creer, y me vale verga que quieran hacer videos a favor de él. No me van a estar amenazando con que se van a poner a favor del otro pendejo, nada más, para que yo les ande filtrando videos. ¿Qué clase de personas son? ¡Gracias! ¡Gracias!